Que digan que comenten lo que quieran, que nos juzguen si desean, que nos llevan a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón, es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa, que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón, quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas, sin que nadie nos dirige, nuestro amor es una novela ¡Suscríbete al canal! ¡Señoro Rivera! ¡Señoro Rivera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se cayó uno! ¡Se cayó uno! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Hasta acá! ¡Riverna! ¡Bigerna! ¡Se acubert Sombrose por esteplay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ proud erstes de la la but Sophie! ¡Sудьant! Los sobrevivientes Los sobrevivientes